mis amigos y amigas muy buen día a todos cómo están vean dónde ando verde blanco y rojo ando en mi querido méxico ahorita tuve que salir porque me subo la máscara porque va pasando gente ando con un dolor de muela horrible en este lado el dolor es insoportable en ratos así que está corriendo mucho viento y la verdad siento que se me meten todos los pelitos a la boca bueno pues ando aquí en méxico vengo con el dentista que usualmente vengo mis amigas es un muy buen dentista se lo recomiendo 100% si ustedes miran aquí este canal y quieren buscar un dentista quien en algodones vénganse vénganse aquí es el doctor álex ulloa que ya les he hablado de él él me ha hecho bastante trabajo me ha puesto implantes ha hecho trabajo de muela estos dientes que tengo aquí enfrente en verdad mis amigas los tengo quebrados y se van para atrás en mis vídeos están quebrados de aquí de la parte de enfrente él me los arregló y vean qué lindo se miran así que estoy súper agradecida con este dentista porque la verdad me ha hecho muy buen trabajo y ya quiero llorar me entró algo al ojo ay dios mío estos días que son así con mucho viento yo uso contacto duro así que cualquier basurita que me entra al ojo me causa molestia pero quedó perfecto verdad al estar hablando de el agradecimiento bueno mis amigas vámonos vámonos al dentista les voy a enseñar ahorita cómo llegar a su nueva oficina ok porque en un vídeo previo que deciste su oficina estaba aquí al entrar ahora los voy a llevar caminando hasta la oficina de él para que sepan cómo llegar ok vamos vean como quien dice salen de de la garita aquí después de eeuu y nada más lo que van a hacer es caminar derechito mis amigas derechito se acuerdan que les platicaba antes se acuerdan que antes era para acá su oficina de él pues ahora no ahora vamos a ganar para este lado como quien dice vamos a ganar derecho cruzar la calle no gracias oiga y vamos a seguir para este ladito quien dice mis amigas no tiene pierde súper sencillo de llegar a la oficina de él por mientras aquí nos vamos caminando para que sepan y no se me pierdan ok como han estado hoy en este día yo súper bien aunque me duele la muela hoy unos conocidos unos conocidos que que dejé aquí esperándome para empezar a grabar vídeo dice mi esposo de dentista óptica porque aquí todos me invitan a uno con el dentista por mientras de que uno hace su caminata para con el dentista puede mirar tanta cosa bella en en camisas venden bolsitas venden de todo mis amigas esto me recuerda como andar en guadalajara la verdad cuando iba uno a san juan de dios hermosísimo para los que viven en guadalajara que afortunados de poder estar allí así que todo esto me recuerda a mi lindo guadalajara mis amigas si quieren cosas de méxico yo se los consigo si quieren bolsitas no gracias oiga la señora me escuchó decir que les consigo bolsitas y dice aquí tengo bolsitas oiga hay disculpe está apretadito de gente como es sábado fin de semana así que todos se vienen ahorita aquí con permiso buenos días buen día me encanta que la gente es súper amable miren wow bolsitas coach como la y seguimos caminando mis amigas nada más derechito derechito no hemos caminado ni cinco minutos vamos como en tres minutos y algo creo y aquí donde está esta óptica que miren vamos a dar vuelta hacia la izquierda y seguimos y no tiene ningún pierde como les digo se echó un poquito de ojo uno un ratito ven qué belleza todo esto y al mismo tiempo pues viene uno se arregla sus dientitos ya ven que en eeuu la verdad nos quieren sacar un ojo de la cara cada vez que nos van a hacer algún tratamiento extracción más mucho más un como se llama un implante la verdad de sus salen en miles de dólares mis amigas y no hay como venir aquí a méxico hacerse uno su trabajito ok llegamos como pueden ver ahí está el letrerito de di que dice alex cuyo a mamá le dan para acá mis amigas y se van hasta el fondo vean allá se mira el letrero de su clínica que viene siendo la clínica de la orilla precioso lugar está cerca de un como un canalito me vine hace ratito para acá pero no les grabé cómo llegar y me acordé híjole pues muchas de ellas no saben cómo llegar aquí aquí a la clínica a la siguiente ya que pase por aquí me brinco el canal para no echarme toda la caminata uy qué precioso bueno vamos a entrar mis amigas hay que parar de juguetear acá vean mis amigas preciosa la oficina nunca había venido aquí a esta nueva localidad pero está hermosa saluden al doctor y a su asistente bueno pues mis amigas ahorita los miren un ratito ya que me van a ver a qué es lo que tengo ya les platicaré en un ratito con la boca toda entumida qué es lo que pasó a ver si no termino como la vez pasada que iba con la nieve estilando se me ocurre las miro en un ratito y amigos ya terminé con la bocachua otra vez como siempre me van a tener que hacer trabajo más trabajo el doctor aquí está ya a la vez pasada no lo conocieron de verdad me enviaron en una fotografía con una foto pero no lo habían conocido es el doctor Ulloa disculpen yo soy bien chaparrita y él está alto pero somos donde mismo en Nayarit sí es mi paisano los dos somos de Nayarit así que vengan visiten a un súper buen doctor bien recomendado a otra cosa ay disculpen quedé toda engreñuda lo trata uno súper bien como paciente si uno se asusta que yo soy bien miedosa verdad y soy súper miedosa para estos tipos de procedimientos pero siempre me ha tratado súper bien así que más trabajo bien recomendado vengan gracias vamos a dejar el número a cualquier duda o comentario que tengan o un presupuesto se los podemos hacer vía teléfono vía whatsapp o vía llamada los podemos atender toda la semana de lunes a domingo de 6 a 8 de la noche ok también podemos tratamiento como botox o rellenos faciales en su cara piden cita los valoramos y les damos un buen presupuesto y un buen precio mencionan la mallita y vamos a darles un excelente precio y yo después el día que me lo hagan yo les enseño ok pero todavía no me animo bueno mis amigas vámonos ya porque tenemos que manejar de regreso a casa muchísimas gracias no por nada nos estamos viendo nos vemos adiós bye ya no salimos del dentista y mi esposa loco loco a hacerme burla vean es que siempre termino con la boca chueca que dicen no maíz así lo tienes hay mis amigas estoy tan feliz de que ya ya no me duele pues ya no me duele el diente de la infección que traía traía infección era un diente que ya tenía mucho tiempo que me andaba molestando pero la había dejado lo había dejado y ya por fin dio lo que dio el diente me lo tuvo que sacar y que creen va a tener que ser otro implante porque pues ya como quien dice la vida se le acabó ese diente poco a poquito yo tengo unos dientes super débiles super malos así que poco a poquito se han ido acabando la vida de ellos y pues ya tengo un implante acá atrás muy bien me lo hizo él también nunca he tenido ningún problema con él y ahora va a ser un implante aquí en esta sección poco a poquito yo creo que voy a terminar con implantes en toda la boca pero bueno no quiero terminar chimuela así que implantes mi modo así es la vida verdad pero hay que tener una bonita sonrisa y cuidarse sus dientitos pero de que pasan cosas pasan nos vamos a dar la vuelta o nos vamos ya para la casa como que tengo ganas de dar la vuelta me encanta mi casa me alegra el andar en México siento felicidad nada más de sentir que anda en mi lengua en México que a ver que cada uno está encerrado y no sale de Estados Unidos pero para mí mi vida mi vida toda mi vida pasé en México y lo amo lo amo con todo mi corazón y estoy súper orgullosa de ser mexicana vean lo que encontré aquí no sé si alguna de ustedes tiene TikTok pero enseñan que estos sabones son buenísimos para la piel y ahorita los acabé de encontrar aquí para mi niño así que creo que me voy a llevar varios miren bueno para las que viven en Estados Unidos si no pueden salir verdad díganme yo les llevo pero me voy a llevar estos dos amigas pues ya tenemos un buen rato aquí parados les voy a dar una sugerencia si van a venir traten de venir a la mitad de la semana ya sea el miércoles o así porque los fines de semana está bastante lleno o sea venemos desde allá desde atrás por allá no se alcancen a mirar pero ya tenemos rato aquí parados así que sugerencia vengan mejor entre semana es cuando hay menos línea y yo con mi hocico que me duele aquí paradas pero bueno si quiera con tus cosas no si quiera pues ya ya como quien dice ya vamos un paso arreglando el problema poco a poquito bueno mis amigas creo que me despido porque entrando adentro que llegas y nos toca me va a tocar manejar y pues si quieren venir vengan pero siempre mencionele al doctor Ulloa que vienen de parte mía ok para que les de un descuentito Andrés pues las miro que las quiero mucho hasta la próxima adiós y 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